Que tal amigos y otros, aquí su compa el tiburón, este es viernes y el puerco lo sabe, ustedes ya saben que yo los viernes no trabajo, no porque sea hueón ni nada, sino porque ya acabale mis horas desde el jueves, entonces voy a, bueno esta mañana nomas fui a firmar la planta, pero ahora voy a preparar una barbacoa, ya les había comentado ayer en el grupo de caza, pesca y cocina del tiburón, que había comprado una penca o una hoja o como se llama esta mamada de maguey, yo nunca he usado esto, y me la tope en la tienda de, de la esa, donde compre la, la carne de arrachera de todas esas mamadas la otra vez, mira cae en la basura, ya pasa de las doce compas, no hay pedo ya, a poco ya te dio se, ya, mira les presento, bueno aquí tengo la hoja, que por cierto tan carísima de esas hojas, aquí tengo dos cachetes de res, y le voy a meter cachirún, le voy a dejar caer un poquito de, de roast, de ese de res, para que rebaje, mucha gente le quita la, la grasa, esto no se le quita la grasa compas, la grasa cuando se está cocinando, la grasa se derrite y cae para abajo del agua en la vaporera, ahorita les voy a explicar más o menos como está el pedo ahí, este, tengo una cebolla, le voy a hacer unas cuantas hojas de laurel, ajos, aquí ya es una chinga, pero no los ajos, así que los compramos ya mejor ya apelonados, para no botar tanto, y le voy a usar sal, eso es todo lo que le voy a hacer a la barbacoa, ya cuando haga los tacos, entonces la salsita, el cilantro y todas esas mamás le van a dar otro sabor, esta la voy a cortar en pedacillos más pequeños, así, para, que no tienes cuchillos buenos, para rostizarla, a ver, pretene un cuchillo de los torrones, porque esta abajita no le he afilado, a ver si no me corto, la jodida viene ahí, va a ser muy conocido cuando se corte, ay wey, ya ves, este yo creo que usted no lo va a, no, si se lo va a atascar para que le dé sabor nomás, pero, la voy a cortar en pedazos más pequeños, porque como es nomás una pura hoja, para, y es que tengo que también rostizarla un poco ya en el asador, la voy a llevar al asador ahí afuera para darle una rostizada, lo normal es atascarle hojas a los desgraciados de estas, que cubra bien completamente, sería lo apropiado, pero vale como a 6 dólares cada hoja, o sea que si compro unas 10 hojas, entonces, pues me saldría mejor ya comprar la barbacoa, mejor ya hecha, entonces, yo nomás compré una para que le dé sabor, es que aquí estos maris no se dan, así que, voy a cortarla en pedazos chiquitos, voy a poner una camita de abajo, y luego le voy a atascar arriba cuando ya, huele, huele a poner nopal, huele a nopal, ah, viene siendo como nopal nomás, sábila, sábila, así huele, es que son primos, esta madre y la sábila son primos, bueno, corta la llena y voy a ir a rostizar esas madres allá afuera, y luego vengo a seguir preparando todo lo demás, y aquí estoy ya rostizando las, las pencas, yo creo que eso le va a hacer que le dé un sabor como a, a mezcal, yo creo, o no sepa que jodios se rostizan estas madres, pero yo es lo que he visto que hacen, así que vamos a hacerlo también, vamos a rostizar las, las pencas un poco, para que agarre el sabor, a mezcal, o sabrá la jodida que irán a saber, ahí están, te voy a dar, voy a bajarle un poco el churro a esto, porque están tronando muy curioso, ahí están, las pencas rostizadas, hoy ya están tronando muy raro esas madres, yo creo que ya es suficiente, voy a llevármelas para adentro para poner la barbacoa, no voy a hacer que sepan a puro carbón después a la jodida, corta el churro, bueno compas, aquí estoy yo ahora sí con las pencas del maguey, y la graba le viene, voy a poner unas con el nombre de Vianey ahí abajo, en el fondo, unas tres nomás, para que no le haga tanta emoción, porque las de abajo, son las que no dan el sabor, pero ahí las voy a poner, ahora ahí arriba, voy a echar toda la carne, mira deja, primero la, primero la carne de res, porque esa carne, quiero que se bañe, con la grasa que le cae, de la del cachete, y agarre el sabor, primero vamos a echar, en pedazos así más o menos, lo que viene siendo el, el roast de res, lo vamos a poner aquí arriba, de las plantillas, así un montón, con el saborcito, está perrota este cuchillo, que me regaló el compa, díganme, ahora el cachete, lo voy a hacer puros pedacitos, si quieres cortale, porque este pedo está, está durando, va a durar un ratito, cortale, bueno, mira bien, grábale aquí, ya se todo, lo que viene siendo, toda la carne de chabula, vamos con el cachillo, entonces ahí encima, le voy a echar, lo que viene siendo, todos los ingredientes, le voy a echar las hojas del laurel, ahí arriba, y todo esto va a mar arriba, para que escurra, el sabor escurre para abajo, entonces ahí está el laurel, y todo eso se lo voy a sacudir, al último, para que no agarre amargue, es uno que no me estaba grabando, ya lo voy a dejar los ajos, también aquí arriba, bastantes ajos, que el ajo es muy emperrón, da un sabor súper, súper, ahí así, luego la cebolla, cortale, mientras pruebe mi cebolla, porque no se haga tan largo el video, porque después se van a ver a suyaman, se aburren, voy a cortar, unas rodajas así de cebolla, ahora se las voy a poner aquí, por arriba igual, con media tiene, no necesito tanto de cebolla, no se le va a dar un sabor súper perro, y no lo voy a dejar caer, sal, esa sal se le va a lavar, toda la sal con el vapor, se va a caer, entonces ya le voy a poner el resto de las pencas, de las pencas del maguey, con el nombre de Vianney, este, supuestamente la idea de las pencas de maguey, es que se cubra completamente toda la carne, para que se vaporice, se hace lo que se puede, con lo que se tiene, ya está más o menos cubierta, ¿qué te parece bien? muy bien, mira, entonces ya que tenemos todo eso así, prendele tiburón, vamos a prenderle en alto, para que empiece a hervir, y luego lo que ya esté hirviendo, le bajamos, le voy a poner aluminio a la tapadera, para que agarre un sello más perrón, y no se nos evapore el agua tan, puedes taparle así, ¿quieres que lo tape ahí abajo? si puedo, como no, mira, y luego lo ponen así, eso le va a ayudar, a que todo el vapor que sube, para la superficie, vuelva a caer, ¿está caliente o me quemé? había vacuado, oye, ¿te ves que le queda agua caliente? ya se le queda, a ver, luego le ponemos un sello acá arriba, ahora si va a hacer mucho vapor, y luego le dejamos caer la tapadera, y cubri, y ya está prendida, si, bueno, y ahora si compas, ahora si vamos a dejarle aquí, de perder unas 4 o 5 horas, para que esté así en ebullición nada más, y va a quedar la barroca súper perrota, vamos a hacer unos tacos perrotes, espero que no van a andar pedo, a eso entonces, no, apenas son las 4, 5, 6, 7, a las 8 va a estar más o menos la cena, apenas, al puro jodazo viene, pues nos dijo que no van a andar pedo, ahorita voy a ir por unas libres, porque ya no más quedan 4, hijo, esto ya te las acabaste, ¿quieres con limón o no quieres con limón? con limón, y sal, y sal, tengo hambre, cortale bien ya, porque se van a burlar de mi, ya casi le falta nada más, como aproximadamente unos 45 minutos, a la barbacoa, son las 6.41, dije que para las 8, bueno, le falta una hora más o menos, para que esté la barbacoa, pero si acuerdan de los cueritos, todos, todos, todos están súper perrotes, voy a abrir uno, a ver cómo están, ¿cuántos son los 5 se vienen estos? no sé, vamos a ver, vamos a ver qué tal están, vamos a abrir uno, mira bien, mira qué bonito, al principio, le atacaste el cuchillo, con estudiamiento, es que no sabe uno, un poquito de limón, y sal, vamos a ver, a ver, a ver, pruébalo bien, me quedaron bien perrotes estos cueritos, riquísimo, Están bien buenos Bien blanditos Deja en las zanahorias ¿Qué tal? Bien blanditas, ¿saben? Bien Hombre, estos cueritos están Perrotes, compas Saben mucho a vinagre, saben bastante a vinagre Están muy buenos Mira nomás Ya le tenía ganas yo de probarlo Sí, tan tío Sal Córtale, vine Es más, cómete, es que mira Espérate ahorita Ya le corto, ahora sí Creía que estaba cerrada Bueno compas, ya está Ya pasaron las cuatro horas que Dijo que Iba a terminar pedo No mames No, no, ando pedo todavía compas Ando pisteando, ando echando birria Ando acá a gustote Vene dijo que iba a terminar pedo Para cuando estuviera la barbacoa Pero no Casi, casi, pero no Apenas me ha tomado como unas ocho o diez Entonces, vamos a ver la barbacoa Cómo está ya Perrotas Vamos a destaparla Venga me agarró los ternas A ver si se puede ver No creo Que se puso pañoso Sí, nada más Chúplale Para que se quite Las pencas de maguey Esa se tira, ¿no? Sí, las voy a hacer por un lado nada más Lo que pasa es que voy a sacar nada más Carne para machetear una poquilla Para cenar nada más La demás carne la voy a guardar La voy a guardar en un recipiente Sin procesar ni nada Nomás voy a sacar poquito cachete Para hacer unos tacos así rápidamente Y luego voy a sacar un poquito Unos pedazos de carne De la que le decía de res Mira nomás que chulada viene Mira que bonito Yo creo que con esas cerramos, ¿no? Se me hace que sí ¿Cuántas machete? Ahí ¿Dónde? Aquí, mensú Se ve que sí ando pedo Sí ando pedo Pues yo creía que tú me lo andabas buscando Bien, hijo Sí ando pedo Vamos a ver Vamos a A contar lo que viene siendo el macete El casete, ¿qué? Perdón Ven, ven Yo no me equivoco Sí ando pedo Sí ando pedo Esta otra carnita Mañana la hacemos en burritos ¡Hombre! Hasta va a quedar para que lleve de lonche el lunes Burritos de barbacoa Estos se me están tocando bien Pero como pueden ver la grasa Mira, ven Se sumió, ven Sí, la grasa la mayoría se peló para abajo Y la poquita que queda ya nomás es donde viene la grasa Ya no hay tanto pedo Ya se lo puede uno comer bien probablemente Qué rico Mira nomás A ver si con tanta mamada Córtale para calentar unas tortillas Mira, ahí tenemos lo que viene siendo cilantro Y una salsita Ya en casa Y una salsita casera que ya tiene Tenemos dos años ya con ella, ¿no? No, no mames No me exagé Nos la mandaron Pues duran hasta 10 años Apenas fue el año pasado Este es el año pasado Esta Esta salsa puede durar hasta 20 años Así como la ven Y no le pasa nada Están bien, bien Así como los cueritos que cortimos Esos cueritos los puedo guardar ahí Para cuando haya un terremoto o algo aquí Con eso podemos sobrevivir Vienen Ni nomás te digo También perrotes Córtale pues Bueno, aquí están ya las tortillas No me gusta a mí freírlas en aceite Porque quedan muy gachas Nomás yo nomás las caliento en el microondas Y mira como quedan blanditas Vienen Quedan muy perrototas Y para no hacerlas tan de por sí Ya con esta grasita de la carne Tienen, mira Mira nomás Qué ricura Vienen Esto sí es Una barbacoa Super perrotototototototototototototototototototeta de marrocon estos son los míos voy a tener que picar carne voy a tener que picar carne no los del video un poquito de limón le echamos un poquito de cebolla un poquito de cilantro sin tanta mamada y luego le vamos a echar la salsa ya que hago la carne para allá para comer huele a todo amable hazle un acercamiento para que vean la calidad de la melcocha bueno compas ahora si vamos a darle el visto bueno que lo muerda que lo muerda que tal no mames también buenas ahí está chorreando ahí te encargo ya le corto no ahorita hasta que digas que ya agarra uno no ya ahorita ya no mames pues ya cortale tu cuando quieras que no vas a decir que tu erito a esas mamas bueno compas pues si queda este video super tacos de barbacoa perros ya saben si les gustan mis videos de perro no eh no no es de perro de perro no pero me hay que saber igual bueno si les gusta les da un like compártelo en facebook creer todas esas mamadas no se olviden suscribirse para llegar a los cien mil para que me den la mamada esa que se cuelga en la pared y ya cortale bien ahí porque te voy a hacer los tuyos bueno compa pues les comento que la barbacoa está super perrototota a ver que hay unos cuatro tacos así bien gordotes bien 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 surtidos ahora voy a mandar unos cuantos saludos ahí para la raza que los pide está difícil para mandarle saludos a todos compa ahí les pido una disculpa pero de perdido voy a mandar unos cuantos a los que alcanzo a capturar aquí con el teléfono y dice manda un saludo a Laredo Texas al compa Jesús Cavazos ahí está compa Jesús Cavazos de Laredo Texas un saludote también para si nos podrías mandar saludos en tu próximo video de la familia Cortés Ampudia somos tus fans número uno mis hermanos son Yael, Carla y yo soy Alán mi mamá Yareli y mi papá Benito ahí está el saludote para toda la familia Ampudia compa un saludote para compa Jesús Botello también un saludo dice que está chida la frase de Córtale Tiburón ahí dije como vino esa frase en mi otro video que está más para atrás también para el compa David Parra dice que ya tiene muchos suscribidos a mi canal ahí está el saludote compa David Parra para Ángel González también un saludote dice Ángel González y mi hijo Eduardo ahí está para usted compa y su hijo Eduardo González también un saludote dice compa podrás mandar saludos a mi familia para mi esposa Nancy y mi hijo Eduardo ah es el mismo nomás que le tomé varios screenshots porque no me salían los nombres correctamente dice manda saludos a la familia Jiménez Bastida en Ecatepec Estado de México y pues ya viene un tiburón órale un saludote para la familia La Bastida Jiménez Bastida en México está un saludote compa para Marlon Iván de Iniciativo mándanos un saludo en tu próximo video a Iván Segoviano y a Nayeli Vargas de aquí de Chihuahua Chihuahua ahí está compa de Chihuahua Chihuahua un saludote a Nayeli Vargas y a Iván Segoviano quien más dice aquí dice hola tiburón ahí me mandas unos saludos a Abriel Rocha ahí está compa Abriel Rocha un saludote también y también para Yael Lampudia un saludote al compa Yael Lampudia y vamos a ver dejado ahí entro al último video a ver quiénes están pidiendo saludos ahí para dice mándame saludos dice Deicita González ahí está Deicita González un saludote también para Javier Reyes Fernando Hernández también un saludote que se está echando unas cielas anoche no ahorita es que es el video de ayer oh sí pues es el video de ayer entonces es de gran noche dice también para Reyes Pérez un saludote hasta la Florida en Naples Naples Florida un saludote compa saludos para Carlos Montemayor de Monterrey Ivonne Quintana Vlogs un saludote también dice que les gustaría que estuviéramos en su canal al rato al rato somos un ¿cómo se llama esa mamá? de colaboración eso al rato nos llevamos a la cacería saludos saludos a Argentina dice Lucas Lima un saludote hasta Argentina Guzmán Guzmán a Nuevo León saludos saludos para Fer Turbo desde Chicago no chingo dice oh no oh dice saludos Turón mándame un saludo si te chingas un chingo de Seychelas es para de trabalenguas esa mamada primo saludos desde Napa California soy tu fan número 2 dice el compas Waldo Flores saludotes Jairo García también cuando empieza la pesca ya Merito empieza la pesca compa unos 2 meses más iba a mandar a todo el churro allá en el río un saludote también quien más bueno pues ahí queda ahí queda los saludos compas ya saben si les gusta el video dale like compártanlos Facebook todas esas mamadas y ya saben si pueden echenle virongas echenle carnita pero también coman frutas y verduras se debería decir leguminosas gramíneas y todo todo el grupo alimenticio que yo casi no lo hago a ver que no me cargan saludos compa cortale tío